Este programa que venimos desarrollando de la Dirección de Desarrollo Económico inició el año pasado y en este año, en esta oportunidad, pudimos realizar tres cohortes, tres ediciones del programa. Actualmente estamos transitando la última edición, la convocatoria, que es hasta el 30 de septiembre. Este programa nace en función de los diagnósticos que realizamos con la Dirección de Desarrollo Económico en cuanto vimos que los emprendedores, las microempresas, tienen muchas dificultades para acceder a créditos blandos, para contratar profesionales que colaboren en la gestión empresarial, para tener personas empleadas que puedan cumplir y acompañar la escabilidad de su negocio. Entonces, el programa es una suerte de esta combinación integral. Por un lado, trabajamos en articulación con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es el único municipio que cabe rescatar esto, que trabaja a nivel nacional en un programa de esta naturaleza, porque es un programa propio. Y con el INTI lo que hacemos es asesorar a las empresas seleccionadas en cuanto al modelo productivo, el modelo de negocio, de gestión, junto con los técnicos del CADE, que es el Centro de Asistencia y Desarrollo Empresarial, que depende de la dirección. Una vez que inicie el proceso del programa, se trabaja en una propuesta de mejora específica. En esa propuesta de mejora se acompaña por dos meses y medio, luego se otorga un financiamiento que va entre los 100.000 y los 850.000 pesos en ANR, y este acompañamiento tengo durante el programa y post-programa. Acá lo importante es que entre los microempresarios se van conociendo, van generando redes y se van complementando. Para nosotros es fundamental acompañar a aquellas microempresas que queremos potenciar, como la economía naranja, que tiene que ver con las actividades culturales, audiovisuales, diseñadores, profesionales, que a veces quieren insertarse de manera privada y no lo pueden hacer. Ahora, este acompañamiento que tiene que ver con la capacitación, y también el financiamiento, ¿son subsidios, son préstamos? ¿Cómo lo manejan? En estas instancias del programa trabajamos con ANRs, aportenos reembolsales, es decir, un subsidio, el cual tiene que ser utilizado en aquella propuesta de valor que se trabajó con la microempresa. Si no llega a ser así, nosotros lo que hacemos es, digamos, dejamos de acompañar y no puede participar de otras instancias. Esto es importante, que uno haya participado en una instancia del programa, eso lo habilita a seguir trabajando en otras instancias. Es decir, no es que por única vez. De hecho, hemos tenido procesos que empezaron el año pasado y como tuvo muy buenos resultados, continuamos este año. Es decir, no es exclusorio que haya participado una única vez. Bien, ¿y cómo es el acercamiento de los diferentes microemprendedores que tienen esta necesidad, que tienen esta iniciativa, y que por ahí les cuesta incorporarse en el mercado? Bien, con capital para tu desarrollo, como son microempresarios que ya están trabajando, primero es el diagnóstico inicial que sale del formulario de inscripción. Es un formulario con muchísimas preguntas y realmente el que conoce su negocio y que quiera hacerlo, termina ese formulario. Una vez que se completa esa solicitud, el equipo técnico se reúne y son los técnicos los que definen qué propuesta y cuál no acompañar. De hecho, hay algunos que quedan fuera, que no se toman la postulación, pero se les recomienda que participen, por ejemplo, de Munincuba, porque son más pequeños y los derivamos a otros programas. Siempre tratamos como de ubicar a aquel que no ingresa a otras propuestas de la dirección. Una vez que inicia el proceso, se hace un acta acuerdo y en ese acuerdo se acompaña por dos meses y medio en esa propuesta de valor. Y la verdad que con muy buenos resultados, porque se trabaja justamente en algo puntual, se va, se hacen visitas semanalmente en las empresas que estamos participando, entonces es un programa que escapa de lo habitual, porque no es solo capacitación, no es solo asistencia técnica, no es solo financiamiento. Es un trabajo en conjunto, in situ, con las empresas que participan.